Que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Y en más y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Seremos miles Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!